Con la vida en un hilo y el corazón muerto Así llegué, cansado de este mundo Lloraba en silencio Y más de una vez Puse a acabar con todo lo que me importaba Y casi lo logré Miré como mi vida se desmoronaba Y solo me quedé Con la vida en un hilo y el corazón muerto Así llegué, cansado de este mundo Lloraba en silencio Y más de una vez Puse a acabar con todo lo que me importaba Y casi lo logré Miré como mi vida se desmoronaba Y solo me quedé Y solo me quedé Cuando ya no había luz Al final del camino Llegaste tú Para cambiar mi vida Y dar un mundo nuevo Cambié existir Y de que estás conmigo Ya no tengo miedo El sol volvió El sol volvió a salir Y siento tu presencia A cada momento Y vivo muy feliz Todo el tiempo Pienso en ti Ya no vivo Para nadie Solamente Para ti Todo el tiempo Pienso en ti Ya no vivo Para nadie Solamente Para ti Todo el tiempo Pienso en ti Ya no vivo Para nadie Solamente Solamente Para ti Cuando ya no había luz Al final del camino Llegaste tú Para cambiar mi vida Y darle un mundo nuevo A mí existir Desde que estás conmigo Ya no tengo miedo El sol volvió El sol volvió a salir Hoy siento tu presencia A cada momento Y vivo muy feliz Adiós en ti Gracias por ver el video.